... Bueno, pues comienza el verano, finalizan los colegios... ...y los niños y niñas comienzan una época lúdica de diversión... ...pero también de aprendizaje y de compartir... ...y precisamente son unos meses especiales... ...estamos con Pedro Solís, maestro y responsable de Tribu. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues sí, es una época que además ellos cogen con muchas ganas... ...porque llega un merecido descanso... ...pero también una oportunidad, pues como decía... ...para aprender de una forma diferente... ...y con actividades mucho más lúdicas, más divertidas... ...que también a ellos les motiva, ¿no? Y cambiar de espacio, en ese espacio en el que llevan... ...todos estos meses trabajando... ...y también para que cambien un poco de aire, ¿no, Pedro? Pues sí, es, como ya te digo, una oportunidad para muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es eso también, que lo descubran de una manera diferente... ...que se metan en una actividad que les ilusione... ...que no sea solo la obligación que a veces lleva el cole... ...así que hay que aprovechar todas esas oportunidades. Bueno, ¿qué es Tribu? Porque Tribu no solo abre sus puertas ahora de cara al verano... ...que ya hablaremos de eso, sino que realizáis actividades... ...complementarias durante todo el año, ¿no? Sí, Tribu a mí me gusta llamarlo que es un espacio de aprendizaje... ...es un lugar que hemos diseñado, después de toda la experiencia... ...que tenemos en educación, para propiciar el aprendizaje... ...de todo el que se acerque, principalmente trabajamos con niños... ...y hacemos refuerzo educativo, es lo que más se ve... ...pero también hacemos muchos talleres, también desde un punto de vista... ...más lúdico, creativo, de experimentación a lo largo del curso... ...y la formación, ¿no? A familias, a profesores... ...o sea que precisamente se llama Tribu porque toda la comunidad... ...toda la tribu tiene cabida allí, ¿no? Vais acorde también con los tiempos y los momentos que se van viviendo... ...a lo largo del año, ¿no? Siempre, igual que hablábamos del verano como una oportunidad... ...pues al final buscamos adaptarnos, igual que en el nivel educativo... ...y en las dificultades que tiene cada niño... ...pues también en los momentos que va viviendo, ¿no? Navidad, Carnaval y cualquier otro momento... ...pues siempre son oportunidades que hay que aprovechar. Bueno, y se acerca el verano y ofrecéis un programa variado... ...durante los meses de julio y agosto con actividades diversas... ...y bueno, y muy llamativas, ¿no? ...y curiosas, diferentes, ¿no? Pedro, cuéntanos, ¿cómo se llama ese programa que ponéis en marcha ahora? Bueno, nosotros lo hemos llamado el Tribu Summer Camp... ...que es como un campamento de verano, campamento urbano, solo de día... ...aquí normalmente lo conocemos como escuela de verano... ...así que, bueno, se le puede llamar como quiera... ...y nosotros nos basamos en una metodología que se llama aula temática... ...que es la... ...buscamos que el niño y la niña se metan de lleno en una historia... ...y para ello cambiamos absolutamente todo el espacio... ...se decora para que vivan al 100% inmersos en esa historia... ...y dentro de esa historia, este año proponemos... ...hicimos una en Navidad, que se llamaba El Gran Regalo... ...y ahora proponemos la historia de Hogwarts... ...basada en, bueno, en el personaje de Harry Potter y todo ese mundo mágico... ...y lo que proponemos es una forma de aprender... ...seguir aprendiendo, pero de forma diferente... ...con juegos, actividades deportivas, talleres, investigación... ...trabajar muchísimo la curiosidad y la creatividad... ...y, bueno, estaremos por las mañanas... ...porque, bueno, entendemos que la realidad de Chipiona... ...también ofrece esa oportunidad, ¿no?, de combinarlo con la playa... ...que tenemos, magnífica, pero también, bueno... ...poder hacer otro tipo de actividades, ¿no? ¿A qué público está dirigido este campamento de verano? El campamento está dirigido, está pensado y diseñado... ...para niños desde los 5 o 6 años hasta los 12, 13... ...es decir, lo que abarcaría la educación primaria... ...con, bueno, flexibilidad también dependiendo... ...de la madurez de cada uno, ¿no? Hay veces que hay un niño que está en 5 años... ...pero puede participar perfectamente... ...y a lo mejor otro que ha terminado ya primaria... ...y está en primero de la ESO... ...pero también por su forma de divertirse... ...puede encajar también perfectamente en la propuesta, ¿no? Tenéis un aforo limitado, ¿no, Pedro? Tenemos unas plazas limitadas, que son 30 plazas en total... ...por las instalaciones, pero sobre todo... ...por cómo entendemos la educación, ¿no? Nosotros, incluso las propuestas lúdicas... ...las personalizamos todo lo posible... ...y para eso tenemos una ratio de 10 niños por adulto, por educador... ...así que, bueno, creemos que funciona siempre todo mejor... ...en grupos reducidos. Bueno, aquellas personas que estén interesadas... ...y quieran informarse y obtener información más detallada... ...¿dónde estáis? Recuérdalo. Bueno, estamos allí presencialmente en el local de Tribu... ...que está en la avenida Andalucía 7, al lado de Casa Juan... ...y luego en redes sociales, Aprendo en Tribu... ...tanto en Facebook como en Instagram, estamos ahí... ...y cualquier persona puede escribirnos... ...y sin ningún tipo de compromiso preguntarnos... ...tanto por la matrícula para el curso que viene que está abierta... ...como por el campamento de verano. El campamento de verano también dais la opción... ...de que no sean los dos meses completos, ¿no? Si hay familias que desean que sus hijos vayan unos días... ...¿también es posible? Sí, lo hemos intentado adaptar a la realidad de todas las familias... ...hay familias que por motivos laborales necesitan... ...que sus hijos estén en algún sitio todo el verano... ...y funciona desde el 4 de julio que empezamos... ...hasta el 31 de agosto... ...pero hay familias que no tienen esa necesidad... ...y prefieren combinarlo con las vacaciones familiares y demás... ...entonces desde una quincena, un mes, todo el campamento... ...incluso estamos preparando que los niños y niñas que no vayan a estar en el campamento... ...pero quieran vivir la experiencia de Hogwarts y la magia... ...pues ofreceremos también actividades por la tarde o en otros horarios... ...sueltas, que se pueda ir solo un día a esa actividad... ...y que bueno, que no se queden sin vivir la magia de esto, ¿no? Pues muchísimas gracias Pedro Solís de Tribu... ...y que marche estupendamente ese campamento de verano... ...y el próximo curso, que ya estáis trabajando también en ello. Por supuesto, muchísimas gracias a vosotros por acogernos aquí siempre.